Bueno, pues muy muerto chicos, y vamos con las noticias del Barça del día de hoy, porque hay temas interesantes, como siempre, que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues vamos con el último vídeo del día, si no pasa nada, ya sabéis cómo va esto, igual estoy ahí viendo una serie tranquilamente, que justo ayer empecé una serie, no os voy a decir cuál, porque me hacéis spoiler, porque sois así, no sé por qué, no soporto a la gente que hace spoiler, por eso me cayó la boca, cuando la termine os lo digo. Y muchas veces estoy ahí viéndolo a serie, tranquilamente, comiéndome, no sé, unas chucherías y de repente, noticia, y me tengo que levantar y tengo que grabar. Esperemos que no sea el caso, necesito unos días tranquilos, es verdad que sigo subiendo 4 o 5 vídeos al día, pero bueno, yo el día que subo 4, es como bueno, hoy, un día tranquilo, ¿no? Lo dicho, hay noticias, hay informaciones, hay cositas, os las traigo, os informo. Primero, la miña mal, que ha subido su valor de mercado según Transfermark, que muchas veces decimos que no nos gusta, que no nos lo creemos, y otras veces sí. Cuando un jugador nuestro le sube el valor, nos gusta. Cuando lo bajan o no sube, no, es que... A ver, yo creo que es de las páginas más fiables. Es verdad que el criterio que utilizan a veces es un poco raro, es cierto, pero yo por lo general me suelo guiar bastante incluso los clubes, y está comprobado. Lo han confirmado muchos clubes, muchos agentes, muchos directores deportivos, que se fijan bastante en esta página, para medir un poco el valor de mercado de un jugador. Pues bueno, dicen que la miña mal ha subido de 90 millones de euros, tras la Eurocopa, a 120 millones de euros, con solo 17 años recién cumplidos, y entra en el top 10 de jugadores con más valor de mercado del mundo, por supuesto, el jugador del Barça más caro, con más mercado. 120 millones de euros, valor de mercado, para la miña mal, con 17 años recién cumplidos. Mucha gente dice que esto es una locura, que no sé que no sé cuánto. A ver, esto tiene unos cuantos criterios, hay algunos que no estoy de acuerdo, pero muchos sí que tienen muchísimo sentido para subir este valor de mercado. Es decir, muchos se fijan en la edad y en el potencial. Con solo 17 años, repito, recién cumplidos, lo que ha hecho, lo que está haciendo, la Eurocopa que hace, y todo el potencial que demuestra, las condiciones que tiene para seguir creciendo, evidentemente, evidentemente, estamos hablando que tiene un potencial enorme. Un potencial increíble. Es normal que el valor de mercado suba. Es normal. Es lógico. Porque su rendimiento va acorde a ello. Su rendimiento y el potencial que tiene a su edad no es ni medio normal. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. No es normal. Yo no he visto a otro. Que yo no sé si va a ser mejor o peor que otro. Yo no sé a dónde llegará, no sé cuál es su techo. No lo sé. Lo desconozco. No sé la carrera que tendrá. Ojalá que muy buena y muy larga y que sea increíble. Pero que yo, lo que le he visto hacer a la miña mal, con solo 16 años, no se lo he visto a nadie. A su edad, los grandes de la historia apenas estaban en el fútbol profesional. Y cuando jugaban, no hacían lo que era. Que el fútbol ha cambiado, es verdad. Que el fútbol ha cambiado y que ahora mismo comienzan antes y tal. Es cierto. Es verdad esto. Ahora comienzan antes. Pero aún así, lo que ha hecho la miña mal esta temporada, siendo tan importante en el Barça, tirando del equipo, y lo que ha hecho en una Eurocopa, es una barbaridad. Por lo cual, entiendo su crecimiento, lo entiendo. Y tengo que su valor de mercado se dispare, evidentemente. Es normal que no lo entienda. Peor para él, me da exactamente lo mismo. Yo creo que está bien subido este valor de mercado, su Eurocopa no puede quedar como si nada. Y yo creo que es un jugador que no tiene techo, que lo tiene en su mano. De momento creo que su actitud es muy buena, su mentalidad es increíble, con ganas de aprender. Le veo nada más súper humilde, muy maduro. Cada vez que habla me parece que tiene los pies en el suelo. Y creo que esto es lo más importante, porque ahora mismo está en un momento muy peligroso, donde todos son halagos, donde todo el mundo dice lo maravilloso que es, lo bueno que es. Y aquí es donde yo creo que él tiene que mantenerse firme, tiene que mantenerse humilde, tiene que saber que le queda mucho por mejorar, mucho por hacer todavía, y mucho por aprender cada día de sus entrenadores y de la gente que le rodea. Es decir, creo que está en edad todavía de aprender, de mejorar. No está en edad de que se lo crea. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque está en una edad muy complicada y en un momento muy difícil. Yo creo que está bien rodeado. Yo su actitud, vamos, no le veo nada sospechoso. Le veo muy bien cada vez que habla. Me encanta. Incluso él mismo se quiere quitar la presión y no se quiere comparar con Messi en ningún momento. Ha sido la prensa quien sacó aquella foto famosa con Messi, pero él no la quería sacar. Y me parece muy correcto. Pero bueno, valor de mercado de la miña mal, 120 millones de euros. Vamos a hablar de Ernesto Valverde, porque le han preguntado por Nico Williams. Y bueno, ha dado una respuesta que mucha gente me la está poniendo en Twitter y tal. Mira lo que dice Ernesto Valverde. Ya os podéis olvidar de Nico Williams. A ver, chicos, le han preguntado al entrenador actual de Nico Williams. Nico Williams, de momento, tiene contrato con el Athletic. Lo normal es que el Athletic, lo normal es que piensen que se queda porque tiene contrato. Y de hecho, vengo repitiendo, creo que en todos los vídeos, sé que soy pesado, pero lo repito, porque hay mucha gente que piensa que yo doy por hecho su fichaje, que veo muchas opciones de que Nico se quede en el Athletic. Por lo cual, hoy la respuesta que da Ernesto Valverde es normal. Dice, contamos con él para la vuelta a los entrenamientos. Está contento con nosotros y nosotros estamos contentos con él. Seguro que le encanta lo que tiene por delante, lo veo bien y contento. Sabemos que es un gran jugador y que le puede interesar a muchos clubes. Es normal. Claro, esto es fútbol. Es un gran jugador. Ha hecho una Eurocopa increíble. Muchos clubes están interesados en él y el Athletic es consciente. Ahora bien, que lo espera a la vuelta de los entrenamientos y que cuenta con él, evidentemente. ¿Qué queréis que diga? Es su actual entrenador. Nico tiene contrato. Nadie ha pagado su cláusula. Lo normal es que diga esto. No me parece algo... No, es que se cierra. Esta es la opinión correcta del entrenador actual de Nico Williams. Si esto pasase en el Barça, esta es la respuesta que espero del entrenador del Barça. Ni más ni menos. No me parece algo extraño ni nada como para decir que Nico Williams ya no viene porque Ernesto Valverde ha dicho que cuenta con él. Claro que cuenta con él. Y el PSG contaba con Mbappé. Claro. Y el Bayern contaba con Robert Lewandowski. Ya, claro. Pero... En fin, a ver qué pasa. Que no lo sé. Yo creo que se podría quedar allí pero también pienso que tienen muchas nociones de que vuelva. De que venga aquí. Entonces, bueno. A ver qué pasa. Dicho esto, vamos también a hablar de una joya que el Barça ha renovado que es Guille Fernández con su primo Toni que también es muy bueno. Los dos primos son increíbles y bueno, ha renovado con el Barça hasta 2027. El Barça quería renovarlo. El Barça sabe que es una de las mayores joyas que tiene en la Masía. Solo 16 años y ahora mismo es seguramente de los jugadores con más futuro en el club. Con más potencial. Muy atentos a Guille Fernández. Os lo aconsejo. Yo creo que todo el mundo que siga más o menos el Barça de cerca lo conocerá. Hay algún despistado por ahí. Yo sé que alguno no lo conocéis pero lo normal es conocerlo. Es una barbaridad y su primo Toni un poco más de lo mismo. Son dos jugadores con un potencial con un futuro increíble. Increíble y creo que este año va a ser muy importante. Dicen que Bayern, Borussia Dortmund y City lo intentaron todo con Guille Fernández. Le ofrecían mucho dinero. Lo intentaron fichar pero que finalmente seguirá en el Barça tres temporadas más. Nunca quiso ni reunirse con otros clubes. Nunca. Quiso ni hablar con el City ni con el Bayern ni con el Borussia ni con nadie. Solo pensaba en el Barça y esto es bueno. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El día de mañana cuando tengamos que volver a negociar que se quede o darle una oportunidad que creo que se la merece y se la merecerá porque es muy bueno hay que tener en cuenta el gesto. No quiso ni reunirse ni negociar con clubes que le pagaban dos, tres, cuatro o cinco veces más que en el Barça. Demostrando que quiere estar aquí que quiere triunfar aquí. Para mí muy importante. En fin hasta aquí esta noticia yo creo que temas interesantes como siempre ya sabéis apoyadlo con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos ya en el siguiente vídeo que espero que sea mañana. Un saludo.